Este punto, por favor, del cambio del orden del día, señor secretario. Inmediatamente, señora presidenta. Señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional. En su despacho, señor presidente, una vez que la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, mediante oficio número CJEEP 2009-213, de 24 de noviembre del 2009, ha presentado su informe de mayoría para el primer debate del proyecto de ley de protección e inmunidad de la Comisión de la Verdad, me dirijo a usted, al amparo de lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 y el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para proponer la moción de inclusión en el orden del día de la sesión 24 del Pleno de la Asamblea Nacional, del siguiente punto a fin de que sea debidamente tratado. Conocimiento y aprobación de la resolución de archivo del proyecto de ley de protección e inmunidad de la Comisión de la Verdad y del proyecto de ley de protección e inmunidad de la Comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo del 2008. Para el efecto, adjunto el proyecto de resolución de iniciativa del suceso y con el número de firmas legalmente requeridas para el debido conocimiento y trámite del Pleno de la Asamblea Nacional, lo que comunico a usted para los fines pertinentes, atentamente, doctor Enrique Herrería Bonet, asambleísta, adjunta las firmas y el proyecto de resolución. A la asambleísta ponente, señora Presidenta, sería el asambleísta Herrería. Asambleísta Herrería tiene sus tres minutos, por favor. Señora Presidenta, muchas gracias. Hoy día se va a poner a prueba si la Constitución redactada en Montecristi vale en el Ecuador, tiene solvencia jurídica y ética frente a los ecuatorianos o en su defecto es un texto más inobservado por los asambleístas que estamos aquí presentes. Uno de los principios fundamentales que sustentan el Estado de Derecho la democracia y las sociedades modernas es el principio de legalidad. El principio de legalidad que ustedes lo establecieron en el artículo 226 de nuestra Constitución que se resume popularmente en aquel aforismo de que en derecho público solamente se puede hacer lo que está previa y expresamente determinado. Ese artículo 226 que es el principio de legalidad es fundamento indispensable para la seguridad jurídica. En ese orden de pensamiento cuando usted revisa, señora Presidenta, el artículo 120 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa encontrarán que en todos sus numerales no hay ninguna disposición que faculte a esta Asamblea para dictar a través de una ley peor de una resolución la investidura de inmunidad a cualquier ciudadano que no sean los que ya de por sí están determinados en la Constitución. Esto es, todos los asambleístas sin excepción y el único funcionario adicional que está investido de este privilegio de excepción es el defensor del pueblo. Incluso, si usted revisa igual que los distinguidos asambleístas el artículo 132 de la Constitución y el 52 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se va a encontrar que define la materia sobre la que versan las leyes. En consecuencia, si no está dispuesto ni en la Constitución ni en ningún cuerpo secundario ni siquiera en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no puede esta Asamblea conceder ese privilegio de excepción reservado únicamente para nosotros y para el defensor del pueblo a ninguna persona porque además es conocido por todos los abogados en el mundo entero que ese privilegio de excepción es institucional Terminó su tiempo, señora Asambleística. y no personal. En consecuencia, es la razón, nuestra fundamentación para que esté en el orden del día nuestro proyecto disponiendo el archivo de esa ley que no tiene ningún sustento ni jurídico ni ético, señora Asambleística. Muchas gracias. Gracias, señor Asambleísta. Por favor, active el sistema de votación. Inmediatamente, señora Presidenta. Señores Asambleístas, verifiquen que sus tarjetas de electrónica se encuentran insertas en sus curules. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día presentada por el señor Asambleísta Enrique Herrera. 102 asambleístas presentes en la sala. 101. personal de apoyo verifiquen que y asistan a los señores asambleístas. Continúe, señor operador. Señores asambleístas, voten, por favor. A continuación, señor operador, presente los resultados, por favor. 42 votos afirmativos, 50 negativos, un blanco, 8 abstención. No ha sido aceptada la moción, señora Presidenta. Siguiente.